1-1, 1, no, pero para abajo, en columna y la otra, en fila, 1-2, 3 esta es 3 por 1 y esta es 1 por 3, estos dos números son iguales y la que te va a quedar es 3 por 3 y va a salir, 2 por 1, 2 2 por menos 2, esto es lo que estaba diciendo ustedes vale, vale, ya que estoy la termina 1-2, 3